Buenas tardes. Vamos a trabajar hoy en el último contenido de la primera unidad, que es el producto de Króniker, es un producto que aparece muy frecuentemente en aplicaciones, sobre todo, o uno de los populares ejemplos en los que se aplica el producto de Króniker, es cuando uno hace la discretización de la ecuación de Laplace o la ecuación de Poisson. Normalmente en ese tipo de, cuando uno hace la discretización de ese problema, que es una ecuación diferencial de parcial, de segundo orden termina quedando una matriz cuya estructura es, por decirlo así, tridiagonal por bandas, perdón, tridiagonal por bloques. Es decir que la estructura de la matriz que queda es, tiene aspecto tridiagonal, pero cuando consideramos las matrices en bloques. Ahora resulta que esa matriz tridiagonal por bloques puede escribirse de forma un poco más cómoda utilizando el producto de Króniker, pero eso es meramente para y para representación. Porque vamos a ver unas cositas hoy, los que le tenemos que hacerlo las operaciones, resulta más conveniente hacerlas y de otras formas que directamente con el producto de Króniker, pero para representarlas sí ayuda bastante. Y de hecho, aparece una relación interesante en algo que se llama matriz de segunda derivada, que bueno, creo que podría llegar a ser que la revisemos si vemos algunas aplicaciones, pero bueno, básicamente cuando uno hace una discretización de una ecuación diferencial de segundo orden, en este caso no tiene que ser parcial, pero cuando hace uno una discretización de una ecuación diferencial de segundo orden, en el que, o quiere simplemente aproximar, cómo sería la segunda, la segunda derivada de una función aplicada a un vector en específico, pues básicamente lo que termina quedando es una matriz que se conoce como matriz de segunda derivada. Así en palabras, sin darle mucho detalle, porque puede que luego la revisemos. Ok, entonces, vamos a ir entonces con la, con el producto de Króniker. Entonces, en palabras llanas, luego en definición formal, una matriz a, en la que, cada una de sus entradas, es un múltiplo escalar, de, de una cierta matriz. Recibe el nombre del producto de Króniker. Entonces, es como tener una matriz por bloques, pero la matriz que se forma es más o menos, más o menos así. Bueno, ya les voy a dar un ejemplo de hecho. Pero es como que en cada entrada, lo que tenemos es una misma matriz, pero multiplicada, tal vez por un escalar diferente. Entonces, se nos genera una matriz por bloques, donde, pues cada bloque es un múltiplo de una, de alguna cierta matriz. Entonces, esa matriz A, recibe el nombre de ese, o se dice que es un producto de Króniker. Y pues, bueno, ya para definirlo formalmente, Dados B, una matriz de tamaño M1 por M1 Y otra matriz C, que va a ser de tamaño M2 por N2 Entonces, el producto de Króniker De B y C Que se denota así A ver, se denota así Técnicamente sería una matriz cuyo tamaño M1 cuyo tamaño sería M1 por M2 por N1 por N2 Es decir, se multiplican los y se multiplican filas con filas y columnas con columnas y vamos a ver y podemos verlo como una matriz de M1 por N1 bloques de tamaño M2 por N2 Así Si A resulta ser el producto de estas dos matrices donde B, perdón tenemos una matriz B que la vamos a colocar así Producto de Króniker con una matriz C donde la matriz C es una matriz de 3 por 3 Entonces el resultado puede visualizarse de una forma así o mejor dicho puede visualizarse por bloques así B1 1 por toda esta matriz que la vamos a llamar C B2 1 matriz C B3 1 matriz C Estos son múltiplos escalares de la matriz B1 2 por matriz C B2 2 por matriz C y B3 2 por matriz C Entonces note que esta es una matriz por bloques es decir cada uno de los elementos de la matriz son otras matrices y de forma extendida puede verse de la siguiente forma note que para hacer las cuentas B es de 3 por 2 y C es de 3 por 3 entonces la el producto siguiéndolo de aquí arriba debe de ser de 9 por 6 3 por 3 por 2 por 3 Entonces ¿Cómo va a verse? Entonces vamos a ver la clave sería pues ir desestructurando esta matriz de de la derecha entonces tendríamos B1 1 por C1 1 B1 1 por y sería C2 1 D1 1 por C3 1 y así por C 1 3 Entonces esto que acabo de hacer es simplemente esta matriz de aquí y ahora tengo que colocar las demás por ejemplo aquí justo al lado iría B1 2 por C1 1 a ver que se mire el B1 2 así C1 1 B1 2 C1 2 B1 2 C1 3 perdón eran aquí 2 1 y 3 1 B1 1 B1 2 0 2 y bueno entonces aquí ustedes pueden ver que lo que está arriba de la línea roja de la motriz que estamos armando ahora es exactamente lo que está arriba de la línea roja de esta de arriba que está escrita en bloques y aquí pueden ver esta división y pues podemos seguir así con las demás vamos a hacer esta construcción una vez aunque sea entonces sería el B21 ahora y ahí está esta matriz de aquí ahora construimos la de al lado esta sería la B22 ok ya está la segunda fila bloque que hicimos sacar la segunda fila bloque ya estaría terminada entonces ahora la división que llevamos de momento es esta y pues faltaría una más para concluir esta matriz de aquí y se hace rápido ok D31 C21 D31 C22 D31 C22 D31 C23 perdón C22 y aquí y aquí puse la primera en la 1 2 B3 1 C 2 3 B3 1 C 3 3 Y la última B3 2 C 1 1 B3 2 C 1 2 1 B3 2 C 1 B3 2 C 1 2 Y la última Ahora sí B3 2 C 1 3 B3 2 C 2 3 B3 2 C 3 3 Y ahora sí Tendríamos La matriz Por bloques como está aquí arriba Y expandida como está aquí abajo Entonces esto es el producto de Crony Como ven es mucho más fácil recordarlo así Pero pues se ve así Entonces es Cada uno de estos elementos De la matriz de la izquierda Multiplicado por toda la matriz Y dispuesto en este orden Primero B1 1 por toda la matriz Ven la posición 1 1 B2 1 Por toda la matriz Va en la posición bloque 2 1 Que es esta de acá Y así con las demás Entonces eso es en esencia El producto de Cronycker Se puede complicar Según el tamaño de la matriz Vean que este solo Era una multiplicación sencilla De una de 3 por 2 Por una de 3 por 3 Y pues el resultado dio una de 9 por 6 54 elementos aquí En la que cada elemento Constituyen dos productos Y entonces Bueno Pero ese es un ejemplo De una Un producto de Crony Ahora Resulta que hay una propiedad Interesante con estos productos De Cronycker Como prácticamente Es la mímica De una matriz C De la matriz de la derecha Multiplicada por un determinado Elemento Resulta que Si esta matriz B Que es la de la izquierda Tiene alguna Estructura Característica Lo que termina sucediendo Es que La matriz O el producto de Cronycker Tiene la misma estructura Pero por bloques Yo lo voy a escribir Pero por ejemplo Si esta matriz B Fuese una matriz Triangular superior Entonces El resultado Del producto de Cronycker Sería una matriz Triangular superior Por bloques Si esta matriz B Fuese una matriz diagonal El resultado Del producto de Cronycker Sería una matriz diagonal Por bloques Y pues eso Lo podemos resumir En lo siguiente Entonces El producto de Cronycker Hereda Vamos a colocarlo así Hereda La estructura Por bloques O mejor dicho Hereda la estructura De B Pero en bloques Así tenemos Los siguientes Las siguientes Proposiciones Si B Es Y aquí tenemos Una lista de posibilidades Diagonal Tridiagonal Triangular superior Triangular inferior Es cualquiera Es cualquiera de esas Entonces El producto de Cronycker De B con C Es diagonal Triangular Triangular superior Triangular superior Triangular superior Triangular inferior Por bloques Entonces 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 lo que les decía Si B es diagonal El producto de Cronycker Es diagonal Por bloques Si B es tridiagonal El producto es tridiagonal Por bloques Si B es triangular superior El producto es triangular Superior Por bloques Y así con todas Las posibilidades Ahora Unas cuantas Propiedades Del producto De Cronycker Que vale la pena Conocer Y que yo les diría Incluso que Probaran a hacer La demostración De esto Entonces La primera propiedad Es con respecto A la transpuesta El producto de Cronycker De B con C Si lo transponemos Resulta Que da igual A B transpuesta Producto de Cronycker Con C transpuesta O sea que A diferencia Del producto normal En el cual Hay una juxtaposición De las matrices Es decir El producto La transpuesta Del producto normal De B con C Es C transpuesta Por B transpuesta En el producto De Cronycker Se queda en el mismo orden Y solo se distribuye La transpuesta A ambos términos Entonces Esa es la primera propiedad La otra es Que pasa si yo multiplico Dos productos de Cronycker Es decir Que pasa si yo multiplico B Si yo multiplico El producto de Cronycker De B con C Con otra matriz Que también es un producto De Cronycker Pero D D con E Por ejemplo El resultado Convenientemente Resulta que Queda B con D Multiplicación normal Producto de Cronycker Con B por E Aquí obviamente Un requisito Que necesitamos pedir Es que este producto De B por D Y de C por E Se puedan realizar Pedir eso Automáticamente garantiza Que los dos productos De Cronycker Se pueden Multiplicar entre sí Ok Entonces Bueno Esa es otra propiedad Interesante Otra propiedad También interesante Es que La inversa De un producto De Cronycker Si es que existe Debe de ser igual Al producto De Cronycker De inversas Esto quiere decir Que Si Tanto B Como C Son invertibles Entonces Yo puedo Calcular la inversa Del producto De Cronycker Haciendo esta Multiplicación O este producto De Cronycker Entre las inversas Esa es una propiedad Bien interesante Porque Basta que Las componentes O Los factores Del producto De Cronycker Sean invertibles Para que Todo el producto De Cronycker Sea invertible Esa es una herramienta Que se puede utilizar Por ejemplo Para comprobar Que ciertas matrices Que se encuentran En aplicaciones Son invertibles Al poderlas escribir Como producto De Cronycker De dos matrices Invertibles Entonces Eso ocurre Y estoy teniendo En mente El ejemplo Que les comenté Sobre la discretización De 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 la ecuación De Laplace De la ecuación De Poisson Entonces Ahí se puede comprobar De que La matriz Que resulta Es invertible Debido a que Los factores Del producto De Cronycker También son invertibles Y Y la última propiedad Es ¿Qué pasa Si yo hago El producto De Cronycker Con otra matriz Que ya es un producto De Cronycker Bueno Resulta que El producto De Cronycker Cumple la propiedad Asociativa Ok Entonces Vean que es una operación Interesante El producto De Cronycker Sobre todo Si ya llevaron Estructuras A la hora De Cazuno Tenemos un producto Que es asociativo Que Si tenemos Las Tenemos dos elementos Que son invertibles Su producto También es invertible Ok Entonces Bueno Tampoco vamos a entrar Mucho en detalle Pero si podría dar Una estructura Interesante Al espacio De matrices Con el producto De Cronycker Se le puede Llegar Encontrar Un Un Estructura Interesante Con lo que Estamos viendo Aquí Ok Sin embargo Hay un pequeño Detalle Con respecto A Algunas propiedades Que cumple O no cumple Del producto De Cronycker Por ejemplo Esto sería Más como Una observación Porque no es Una propiedad En sí El producto De Cronycker No es Conmutativo En general En general Claro Pueden existir Casos muy particulares En los que Sí se cumpla Esta igualdad Pero en general El producto De Cronycker De B Con C Es distinto Al producto De Cronycker De C Con B En ese orden Sin embargo Hay una pequeña En situación El producto De Cronycker De B Con C Resulta ser Igual Al producto De Cronycker De C Con B Pero Si nosotros Agregamos Aquí Unas ciertas Matrices De permutación Aunque técnicamente Están al otro lado Bueno Pongámoslo así Entonces Ok Y Esto Si se cumple Esta matriz Este producto De Cronycker Es igual A Esto de aquí El otro Producto De Cronycker Pero permutando Las filas Y las columnas Donde Esas matrices De permutación Son del tipo Son de un tipo Que les expliqué En los tipos De productos Perdón Los tipos De matrices De permutación Y específicamente Tanto P Como Q Son matrices De De permutación Perfecta No recuerdo bien El nombre Que les Que les puse Pero De mezcla Perfecta Creo que Era Entonces Es aquella Matriz de permutación En la que vamos Colocando Los Los términos Según Según Módulos Es decir Según viendo Que están congruentes Con un cierto Módulo Entonces Es posible Reorganizar El producto De B Con De C Con B Para que dé El de B Con C Y pues Tenemos esto De aquí Que la matriz P Debe ser La matriz De permutación De mezcla Perfecta Donde Los términos Que tenemos Que tomar en cuenta Son M1 Y M2 Y Q Es la matriz De El mismo estilo De matriz De mezcla Perfecta Donde los componentes Son N1 Y N2 Ok Entonces Eso tiene algo De sentido Pero hay que Ponerse A A checarlo Porque Prácticamente Lo que haría Es que tomaría Esta matriz Y si yo la quiero Multiplicar Al revés Aquí me debería Aparecer En la primera En el primer bloque Debería aparecerme T1 1 Por toda esta matriz Entonces Que es lo que haría La permutación Por bloques Me colocaría Este término Me lo deja aquí O mejor dicho Los primeros Tres términos Serían Este Que ya está ahí Este Y este Porque son los que son Congruentes con 1 En el módulo Correspondiente Este Este Y este Eso los pondría Al principio Luego pondría Este 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 Segundo Este Segundo Y este Segundo Los pondría En el segundo Bloque Y Este Tercero Este Tercero Y este Tercero Los pondría En este bloque De aquí abajo Entonces haría Toda una Mezcla De forma Que Aquí Solo va a quedar O mejor dicho En estos dos Va a quedar C1 1 Al aplicarles Esas dos Esas dos Matrices De permutación Aquí quedaría C1 1 Por B Y así sería Con los demás Espacios Es un poco complicado De De escribir O de dibujar Pero Creo que Si podría ser Un poco más fácil De visualizar Todos los movimientos Porque es un poco más complicado Empezar a arrastrar términos Pero Básicamente Con esas matrices De mezcla Perfecta Si podríamos Construir Una Pseudo Conmutatividad Digo Pseudo Porque No es exactamente La conmutatividad Pero es algo Que casi Es conmutatividad Ok Entonces En la última mitad De la clase Lo que vamos a ver Es Una operación O mejor dicho Dos operaciones Que sirven Para trabajar Con productos De Chroniker Que son La función Vec Y la función Vshape Entonces Vamos a A trabajarlas Vamos a Decir así Manipulando La forma De productos De Chroniker Entonces Lo primero Es que vamos a Hacer lo siguiente Sean B Una matriz De tres por dos Parecida A la de arriba Pero si Vamos a dejar Que sea De M Por M Ok Entonces Vamos a decir Además Que X1 Y X2 Van a ser Dos vectores Perdón De RN De tamaño N Entonces Fíjense Que al momento De escribir El producto De Chroniker De B Con C Y multiplicarlo Por un cierto Vector Ocurre lo siguiente Nosotros podemos Construir Y1 Y2 Y3 Y3 Eso sería Prácticamente Igual Al producto De Chroniker De B Con C Y eso Multiplicado Al vector Que fíjense bien Está dado por bloques Donde El primer La primera parte O el primer bloque Del vector Es X1 Un vector en RN Y la segunda parte Es otro vector en RN Así que prácticamente Este vector Que estamos poniendo aquí Es de tamaño 2N Por otro lado Estos Y sub Ya los voy a colocar Abajo Pero son vectores En RN Ok Entonces Pero eso se puede deducir Directamente De las dimensiones Este producto De Chroniker Tiene tamaño 3M Por 2N Este vector Que acabamos de construir Es de 2N Por 1 Así que el resultado Debe de ser 3M Por 1 O sea Un vector De tamaño 3M Y esta es la división De esta manera Que este es un vector En RN Este es otro vector En RN Y este es otro En RN Bien Pero ahora El La clave Aquí está O lo que queremos Intentar visualizar Es otra forma De escribir Este producto Entonces vamos a Ver este producto De Chroniker De la forma En bloques Tendríamos entonces V1 1 Por C V1 2 Perdón 2 1 Por C V3 1 Por C V1 2 Por C V2 2 Por C Y V3 2 Por C Todo esto Por el vector Por bloques X1 Y X2 Bien Ahora resulta que Si nos fijamos detenidamente Al C ser De M Por N Cada uno De estos bloques Es de M Por N Y cada uno De estos vectores Es de tamaño N Así que técnicamente Yo puedo hacer El producto Es decir La matriz Y el vector Que están Partidos En bloques Son O están Conformablemente Particionados Es decir Yo puedo hacer Las multiplicaciones Entonces El primer elemento De O el resultado De esta multiplicación Sería V1 1 Por C Que eso es El término De aquí Por X1 Más V2 1 Perdón 1 2 Por C Por X2 Y lo mismo Con las siguientes filas Ok Entonces Esta es otra forma De O bueno Básicamente Cada Y sub i Sería igual a Elementos De esta forma Y aquí Si voy a Colocarlo Entonces Donde Aunque ya Lo dedujimos Pero donde Y1 Y2 Y3 Son vectores En RM Ahora Fíjense Una cosa Voy a obtener Este mismo Producto Pero de otra Forma Pero para ello No voy a usar Operaciones Como Transpuesta O ir viendo Cómo Colocarlo Por bloques No Lo que voy a hacer Es Voy a manipular Los tamaños De las matrices Es decir Voy a hacer Cortes De forma No convencional Y eso es lo nuevo Que vamos a definir Entonces Sean Y Igual a esto Que esto Pareciera La transpuesta De este vector En realidad Pero El detalle Está en que Estos siguen Siendo Vectores Columnos O sea Esta es una Matriz De M por 3 Lo que tengo M filas Eso me lo dice Aquí Y tengo Tres columnas Y1 Y2 Y3 Y adicionalmente X Va a ser X1 Y X2 Misma idea Son los mismos X1 Y X2 Que estaban En R N Acá arriba Pero Colocados En filas En lugar De columnas O sea Que esta matriz Pertenece A R N Por 2 O sea Son de Tamaño N Por 2 Entonces La cuestión Aquí está En que Podemos Probar Que la Matriz Y Puede Escribirse Como C Por X Por B Transpuesta Ok Intentémoslo Vamos a ver Cómo sería Primero Verifiquemos Los tamaños C Es De M Por N X Es De N Por 2 Y B Es De 2 Por 3 El Resultado Sería M Por 3 Hasta Ahí Estamos Bien Vamos a Ver Ahora Con Los Detalles A Ver Tenemos La Matriz C Tengo Aquí X 1 X 2 Y Tenemos La Matriz B Que Matriz B Sería Esto Esto Bien Bien Entonces Ahora Como C Es de Tamaño M Por N Y Cada Uno De Estos Vectores Es de Tamaño N Entonces Resulta Que Esta Matriz De La Izquierda Este Producto De Aquí De La Izquierda Se Puede Escribir Como C Por X 1 Y C Por X 2 Esta Matriz Está Prácticamente Particionada En Columnas X 1 Y X 2 Así Que Multiplicación De En ese Sentido Es La Matriz Con Cada Una De Las Columnas Es El Resultado De Esta Multiplicación Ahí Pues Más O Menos Vamos Obteniendo Esta Matriz De Aquí Porque Tenemos Los Productos C Por X 1 Más C Por X 2 Por Acá Ahora Bien Para Aquí Lo Que Nos Queda O Lo Que Vamos A Colocar Es Lo Siguiente Que Por Cierto Aquí Están Mal Esta Matriz Están Mal Porque Puse La B Original Pero Era B Transpuesta Era B 1 1 B 2 1 B 3 1 B 1 2 B 2 2 B 3 2 Así 1 2 2 3 3 2 3 Entonces Fijémonos Que Nosotros Podemos Podemos Realiar Las operaciones Ahora como sigue, esto sigue siendo estos dos siguen siendo vectores columna entonces el resultado de multiplicar con esta matriz es este por este más este por este y eso iría en cada columna entonces el primer término sería B1 1 que es un escalar C por X1 más B1 2 por CX2 y esa es la primera columna y ahí B2 1 por CX1 más B2 2 CX2 y esa es la segunda columna y falta una columna más que sería B3 1 por CX1 más B3 2 por CX2 y fíjense que componente a componente estos son los mismos resultados que obtendríamos para Y aquí arriba B1 1 por CX1 más B1 2 por CX2 eso es exactamente lo mismo que tenemos aquí para Y1 y así sucesivamente entonces ¿cuál es la ganancia aquí? ¿cuál es el objetivo de haber hecho todo esto? es que resulta que hacer esta multiplicación de aquí directamente es de orden N a la 4 ¿ok? y esto de aquí o sea hacer el producto de Kronecker como tal es de orden N a la 3 si no me equivoco hacer un producto de Kronecker es de orden N a la 3 y multiplicar por un vector es agregar otro ciclo for así que sería N a la 4 en cambio multiplicación de matrices hayamos visto hayamos visto que era de orden N a la 3 entonces es mucho más cómodo es mucho más eficiente hacer este producto de tres matrices que hacer el producto de Kronecker por un vector entonces comúnmente para manipular productos de Kronecker lo que se hace es reestructurar los vectores para construir esta matriz es Y y X y mejor hacer estos productos de aquí entonces bajo qué función vamos a hacer eso la función se llama Beck entonces vamos a definirlo así si X es una matriz de M por N en general entonces la función Beck aplicada al vector X resulta ser un vector que para ser explícito vamos a colocar M por N como producto por 1 o sea es un vector columna en el cual el cual es de tamaño M por N y el resultado o lo que hace esta función Beck a la matriz X es que va colocando en primera instancia coloca la primera columna del vector X debajo de esa columna coloca la segunda columna de X debajo de la columna debajo de donde termina ese bloque coloca la tercera columna de X debajo de ese bloque coloca la cuarta y así sucesivamente hasta que están todas las columnas puestas en un solo vector columna visto de otra forma esto de aquí puede verse por bloques como la primera columna de X debajo de ese bloque va la segunda columna de X y así sucesivamente hasta la última columna de X entonces cuidado aquí estos no son vectores fila son vectores columna así que lo que se forma es un vector inmensamente largo que uno puede decir para qué un vector tan largo bueno resulta que lo necesitamos ok vamos a ver ahorita no hay ok ahora cuál es la propiedad fundamental aquí o sea para qué utilizamos este vector de aquí o esta función BEC entonces tenemos el siguiente resultado y es que el nosotros puede escribir Y igual a CX por B transpuesta si nosotros podemos escribir ese producto esto resulta ser equivalente a que el a que BEC de Y es C igual a el producto de Kronecker de B con C aplicado o multiplicado por el vector BEC X ok pero entonces aún queda una duda todavía aquí si bueno esto es un producto de Kronecker aplicado a un vector y eso igual a otro vector pero dijimos que esto iba a ser lo caro esto era lo que debíamos evitar porque consumía más recursos de la computadora que lo que preferíamos era esto bueno eso es correcto lo que pasa es que ahora nosotros queremos construir la función inversa a la función BEC y esta función se llama reshape entonces vamos a definirla aquí abajo el operador reshape se define como si si a eso es una matriz de M por N y resulta que la multiplicación de M1 por N1 es igual al producto de M por N no tienen por qué ser igual M1 a M y N1 a N no hace falta que sean iguales pero si el producto son iguales entonces vamos a ver la matriz B que se define como el reshape de la matriz de la matriz de M con M1 pilas y N1 columnas es una matriz de tamaño M1 por N1 tal que ambas matrices dejan dejan el mismo valor al aplicarse la función B obviamente si nosotros elegimos M1 y N1 como M y N pues lo que vamos a obtener es la matriz A original pero no es obligatorio que sea el original es solamente aquí lo que estamos definiendo es el operador reshape de forma general y particularmente nos interesa o nos podría interesar como la inversa de esta función B porque si escogemos M1 como M y N1 como N obtenemos de nuevo la matriz original A y luego ya como a manera de ejemplo si A es una matriz de 3 por 4 entonces la matriz B que vamos a calcularla como el reshape de la matriz A pero con dos filas y seis columnas sería lo siguiente no sé nosotros nos imaginamos una matriz genérica de 3 por 4 a 1 1 a 1 2 a 1 3 a 1 4 y así la imaginamos de esa forma la idea es tenemos la matriz A la vectorizamos y luego la hacemos el reshape con las nuevas dimensiones aunque déjenme revisar una cosita sí y después de tener el vector procederíamos a hacer el reshape entonces vamos a ver cómo determinaríamos esto primero visualizamos la matriz A vamos a hacerlo aquí rápido ahí tenemos la matriz A ahora la vectorizamos y pues por comodidad voy a colocarlo como fila porque si no tendría una columna bien grande aunque no si voy a dejarlo como fila entonces tendría primero la primera columna o mejor saben que mejor vamos así a hacerlo como columna porque si no se puede podría no ilustrarse bien lo que queremos entonces PEC lo que haría lo que haría es lo que haría es primero colocar la primera columna A1 1 A2 1 A3 1 luego la segunda columna A1 2 A2 2 A3 2 luego la tercera A1 3 A2 3 A3 3 y luego la cuarta columna A1 4 A2 4 A3 4 y luego como como con esto construimos el reshape que queremos que era aquí de 2 6 bueno lo que hacemos es lo opuesto a lo que acabamos de hacer pero como lo vamos a hacer vamos a construir 6 columnas de tamaño 2 y como la vamos a ir colocando vamos a ir sacando de arriba hacia abajo la primera columna sería A1 1 A2 1 de ahí esa es la primera columna avanzamos a la segunda en el orden en el mismo orden pero hacia abajo A3 1 A1 2 A2 2 A3 2 A1 3 A2 3 A3 3 A1 4 y así continuamos hasta completar las 6 columnas que falta una más A2 4 y A3 4 y ahí está el reshape entonces es partir de dos en dos y cada bloque lo vamos colocando como columna ahora fíjense que si hubiéramos colocado reshape de 3 4 haríamos cortes aquí 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 y aquí y lo que obtendríamos es la matriz original porque tendríamos esto de primera columna o sea esto esto de aquí lo obtendríamos como segunda que es todo esto este bloque sería la tercera columna que es este y el último bloque sería la cuarta columna que es esta entonces en la práctica que hacemos nosotros queremos calcular un producto de un producto de croniker por un vector entonces nosotros hacemos el reshape de esta matriz si hacemos el reshape para construir x hacemos este producto mejor lo cual es más económico y el resultado le aplicamos el resultado nos va a quedar así le aplicamos la función vec y ya vamos a tener lo que queríamos porque entonces ya tendríamos este vector pero en columna bueno tendríamos esta matriz pero en columna como un solo vector columna donde este es el primer bloque este es el segundo y este es el tercero entonces eso es lo que deberíamos de hacer computacionalmente lo repito hacemos el reshape de x para construir una matriz como esta hacemos el producto de matrices y luego aplicamos la función vec para obtener este vector y de aquí esa sería la estrategia en el ámbito computacional para multiplicar vectores con productos de crónica y no sé si hay alguna pregunta o duda antes de que terminemos aquí vamos a quedarnos ya por hoy y hasta aquí es el que vamos a tener de examen bueno en la encía es una pruebita porque no son muchos ejercicios bien entonces les comento una cosa para mañana pues hay un hay un video asignado ese video no se evalúa en el examen sin embargo es necesario que lo lea porque la explicación que ahí aparece lo necesita para un par de ejercicios de unos cuantos ejercicios de tarea los temas son prácticamente de matrices simplécticas y matrices hamiltonianas y vamos a revisar brevemente el proceso de multiplicación de Strassen que actualmente hasta donde mi conocimiento llega es el algoritmo de multiplicación de matrices más rápido que hay el algoritmo de Strassen para multiplicación de matrices entonces se lo voy a explicar en el video que corresponde mañana pero como les decía eso no va a entrar en la evaluación del fin de semana pero si se ocupa en los ejercicios ok entonces y quedaríamos hasta aquí pues cualquier cosa nos estamos comunicando por el grupo tecnológico y tarde podemos vamos a ver vamos a ver